Señores oyentes y televidentes, el ingeniero Álvaro Luis Rivera es el ingeniero de infraestructura en la gasificación en acción por autoconstrucción para el Casanare. Vamos a ver qué se puede observar y se puede ver el día de buenas tardes. Bueno, gracias a todos los medios de comunicación por participar de esta jornada de gasificación en acción. La estrategia de autoconstrucción la hicimos implementar en esta gobernación de César Ortizorro. Él nos ha respaldado esta estrategia, ya ustedes lo han visto en el tema que trabajamos de la mano con gestión de riesgo, puentes con la gente y para la gente, más de siete puentes construidos en lo que va el año, con una expectativa de 19 puentes. Han visto lo que hemos hecho por autoconstrucción en mantenimiento de vías, en construcción de alcantarillas, y hoy estamos muy orgullosos de hacer el lanzamiento oficial de la gasificación por autoconstrucción, una estrategia que va a beneficiar alrededor de 1.200 familias en este cuatrenio, familias que se encuentran nucleadas, no podemos impactar familias donde toca hacer pasos elevados o diferentes expansiones de redes, sino familias que por años están pidiendo su gas, pero que por falta de voluntad política a la fecha no tienen esa gasificación, que en últimas si se ponen a revisar técnicamente es muy sencilla de hacer. La gobernación pone los materiales, ENERCAP pone o certifica los trabajos que realiza la comunidad y la gobernación pone un supervisor que supervise o que vigile los trabajos que viene haciendo la comunidad y que lo haga de manera responsable. Con eso aspiramos a ahorrarnos alrededor del 80% de lo que costaría un proyecto de estos a todo costo y obviamente empezar a evitar el uso de la pipeta de gas o el cilindro de gas, empezar a evitar el tema del uso de la leña que tantas enfermedades trae a la salud pública y la finalidad de hombres es garantizar calidad de vida de alrededor de 1.200 familias en este cuatrenio por medio de esta estrategia dejando claro que obviamente van a haber proyectos de gran impacto y de una dificultad técnica mucho más grande que van a ser ejecutados por regalías efectivamente en el norte de Casanare donde pretendemos dejar el norte de Casanare clasificado alrededor de un 95% y este tipo de proyectos pequeños por autoconstrucción la idea es que también lleguen a sumar a esa meta que tenemos en familias beneficiadas durante el cuatrenio. Ingeniero, ¿en qué tiempo se podría estar entregando estas obras para ya funcionamiento de las comunidades o beneficio de las comunidades? Bueno, son más de 70 veredas inscritas, la idea es durante la fecha, el día cero que es hoy hasta el día final o la meta máxima que sería el próximo lanzamiento de gasificación en acción que sería obviamente septiembre del otro año, entonces nos vamos a tomar todo este año para gasificar a todas las veredas que se inscribieron, la idea es que como solamente vamos a tener uno o dos supervisores pues a medida que vayan terminando el trabajo de gasificación del cual Surimena en vereda de Orocueya ya se benefició, a medida que vayamos terminando pues vamos avanzando y la idea es poder gasificar todas esas veredas inscritas en un año contado a partir de la fecha. ¿Recordemos esos municipios que se las han beneficiado? Bueno, fueron ocho municipios de los 19 que se inscribieron, algunos no se inscribieron pues obviamente porque técnicamente esas familias a gasificar no cumplían con los requisitos mínimos mínimos que piden ERCA, o sea que estén cercanas, que estén nucleadas y que la gasificación técnicamente sea fácil, pero hay municipios inscritos como Sáca, Orocue, San Luis, Nuchía, Maní y Yopal, son ocho municipios, siete municipios de los 19 inscritos. ¿En el caso de la Salina cuál es el proyecto que ha presentado la ECA? En el caso de la Salina, para gasificación, la Salina no se involucró a esta estrategia, la idea es que se vincule, todavía estamos a tiempo, sí se vinculó fue el municipio de Sáca, como municipio del norte, y con la Salina por ahí otro tipo de proyectos que estamos trabajando, que pues más adelante anunciaremos cuáles son esas inversiones que vamos a realizar. Gobernador, con este tipo de proyectos se va cerrando esa brecha que se tiene en torno a las deficiencias que tienen las comunidades, por ejemplo en este caso el tema de masificación de gas. Bueno, muy buenas tardes para todos, mi saludo especial a todos los medios de comunicación, esta es una estrategia que busca primero ahorrar recursos al departamento y poder prestar un servicio tan importante a muchos de los sectores que no cuentan con la gasificación. Al igual que puentes con la gente, al igual que las alcantarillas, al igual que el cambio de carpeta asfáltica que muchos de esos proyectos se están adelantando por administración, también queremos hacer gas por autoconstrucción, esto pues le ahorra recursos importantes al departamento, es un tema también de salud, es un tema de protección del medio ambiente y sobre todo también es ahorro en un servicio porque hoy digamos una pipeta de gas puede estar valiendo 90 mil, 90 mil pesos, 100 mil pesos una pipeta de gas lo que le podría estar saliendo un recibo en 10 mil, 15 mil pesos. Gobernador, usted ha planteado una situación de que el monto de su plan de desarrollo es uno de los 3 billones de pesos, solo tiene 800 mil millones, 200 mil vale el hospital, un proyecto estratégico, entonces ¿cómo está convenciendo a la gente de que no hay plata? Bueno, primero es hablar sobre la realidad presupuestal y estamos haciendo varias cosas para mejorar eso, lamentablemente por muchos años se descuidaron las rentas del departamento, si no fuera por las regalías el departamento de Casanare estaría entre uno de los departamentos con menos ingresos, gracias a esas pocas regalías que ya no son como las de antes, antes se tenían presupuestos de 3 billones, de 2 billones, hoy el presupuesto de regalías con 4 años no superan los 980 mil, quedan 800 mil millones de pesos, para un plan de desarrollo que es bastante ambicioso, que supera los 3 billones de pesos. ¿De qué depende la gestión con el gobierno nacional? Como ustedes pueden ver, desde el comienzo ya del gobierno, el Ministerio de las TIC ya se lograron gestionar 60 mil millones de pesos, con el Ministerio de Agricultura se firmó un acuerdo de voluntades de 150 mil millones de pesos y vamos avanzando en la construcción de estas plantas, en la construcción de estudios y diseños, estudios de factibilidad y pre-factibilidad, con el Ministerio del Interior se lograron gestionar 20 mil millones de pesos para todo el tema de seguridad de cámaras con reconocimiento facial y a eso nos vamos a dedicar, este primer año, un año de estructuración, les quiero poner el ejemplo del hospital, el hospital se decía que existían estudios y diseños del hospital de tercer y cuarto nivel, la realidad era totalmente contraria, no existían ni siquiera los estudios de oferta y demanda y eso nos tocó hacerlo en los cuatro primeros meses y eso que determina ya lo que es todo el diseño de infraestructura. Entonces ha sido un año, algunos dicen que es que me la paso para arriba o para abajo visitando comunidades, créanme que ese no ha sido el trabajo, el trabajo más juicioso aquí ha sido la formulación de los proyectos, vamos yo puedo decir que casi un 60% de los proyectos estratégicos como por ejemplo, planta de lácteos, estudio de factibilidad de frigorífico, estudios, estamos avanzando en estudios y diseños de los hospitales de segundo nivel y hospital de tercer y cuarto nivel, las plantas de almacenamiento y secado de arroz y esos proyectos a veces puede durar unos 5, 6, un año estructurando, nosotros de manera muy juiciosa en los 4 o 5 primeros meses ya llevamos estudios de factibilidad y prefactibilidad. Gobernador, de la gestión que usted ha adelantado en el orden nacional, ¿ha tenido dificultades en algo o le falta algo de algún renglón que sea fundamental para esas comunidades, para ese beneficio de esas comunidades? Bueno, no, nosotros estamos viciosos, mi estrategia y mis esfuerzos están dedicados y en gran parte a todo lo que es la estructuración de los proyectos agroindustriales, ese es el proyecto de este gobierno, es cómo vamos a dar el paso a la agroindustrialización para generar los empleos que el departamento necesita. Un tema que de pronto sí me tiene frustrado, pero no porque no se logren hacer gestiones con el gobierno nacional, es el tema de salud, se lo confieso, en salud pues ya está adjudicado el contrato de ambulancia, ya está adjudicado el contrato de hospital de Maní, ya se avanzó un estudio de oferta y demanda para el tercer y cuarto nivel, estamos en diseños arquitectónicos con los hospitales de segundo nivel, se está trabajando en equipo alcaldes, ministerios con los puestos de salud, el proyecto de hospital itinerante, digamos, estamos haciendo inversiones en materia de salud, pero es la realidad que viven nuestras instituciones, la realidad que vive Caprezoca es bastante compleja, la realidad que vive el hospital es bastante compleja, la realidad es de salud y estamos haciendo todo lo humanamente posible para poder sanar nuestras instituciones. Le quiero poner un ejemplo, hospital, hospital estamos tratando de desmontar las tercerizaciones para poner esos servicios al servicio del hospital y pueda estar, digamos, pueda encontrar un equilibrio financiero. Le pongo un ejemplo, la primera tercerización que vamos a desmontar es facturación, esta facturación le puede dejar alrededor de 500 millones de pesos mensuales al hospital, lo que quiere decir que podría estar generando más de 5 mil millones al año, eso es importantísimo porque nos va a ayudar a las finanzas del hospital. Caprezoca, estamos trabajando muy fuerte en la regionalización de Caprezoca, el señor ministro conoce el proyecto desde el comienzo, estamos haciendo nuestras plegarias para que la reforma a la salud pase, para que Caprezoca se pueda convertir en esa gestora de vida, que sería una gran opción, una gran posibilidad para que nuestra institución salga de esa enorme crisis financiera en la que se entendía. Señor gobernador, ¿cómo va a ser el proyecto de frigorífico? Se ha hablado mucho y se confió de que el gobierno va a avanzar bastante, ¿cómo va el tema? El frigorífico es mi segundo proyecto estratégico. El primer proyecto se llama Hospital Oro, esa es mi prioridad, segunda prioridad es el frigorífico. Estamos avanzando en estudios de factibilidad con la Universidad de Antioquia, que es la que está haciendo este estudio. Nosotros aspiramos que ya el otro año tengamos todo lo que es la factibilidad y arrancar pues con la construcción. Hemos hablado con el alcalde de Patiariporo, donde hay una posibilidad de lote. También hemos hablado con el alcalde de Nuchía, que también está muy presto y está apreciendo. Tenemos dos posibilidades de lote hoy para poder construir lo que será el frigorífico del Departamento Nacional. ¿Qué conclusión y que dio a la mesa de trabajo que se realizó esta mayoría de los proyectos de la administración? Bien, pues primero estábamos revisando como los planes de acción de cada una de las EPS, la directriz es que tenemos que trabajar muy fuerte por mejorar el servicio, por prestar una mejor calidad. La crisis de la salud que vive el país, pues también Casanare la vive. Como les dije, es complejo la situación financiera en que están nuestras instituciones, pero cada uno de los distintos gerentes de las EPS nos estaban dando un informe de lo que se va a avanzar, de lo que se va a hacer, de las inversiones que van a hacer y nosotros siempre estaremos como pendientes para que estos planes de acciones se cumplan al pie de la letra. Pero estaban reunidos veedores, estaban reunidos los usuarios, estaban reunidos gerentes, estaban reunidos, digamos, todos los actores armando todo un plan de mejoramiento de salud en el Departamento Nacional. Gobernador, el diputado Eduardo Antolínez señaló que hizo un vehemente llamado precisamente a las EPS, porque se habla una cosa pero los compromisos no han sido cumplidos y está exigiéndoles precisamente a ellos, porque la salud es de todos y a veces ve municipios sin atender, un solo día que se atiende, tres días a la semana. ¿Qué se pasa con las EPS que no cumplen con ese compromiso con el Departamento? Bueno, pues ese fue un sentimiento de todos, considero, tanto el diputado, gobernador, veedores, la superintendencia está ahí, a quien le pedimos que también esté muy atenta a que estos compromisos se puedan cumplir y pues acompañamos la solicitud que ha hecho el señor diputado y no solo el diputado, los veedores frente al tema de medicamentos, frente al tema de las citas, frente al tema del transporte, en lo que corresponde a la gobernación, por ejemplo, entonces les decía, transporte, si Dios lo permite, este año tenemos las 16 ambulancias, lo que corresponde con Capresoca, pues haciendo todos los esfuerzos, porque incluso hay temas de ley que no nos lo permiten, yo, por ejemplo, le pasé la propuesta al gobierno nacional de poder adelantar las vigencias futuras de las regalías, no se puede, entonces estamos buscando en realidad, por ejemplo, Capresoca, depende si netamente de la reforma a la salud, porque Capresoca está facturando alrededor de 32 mil millones de pesos y solo le llegan 16 mil millones de pesos, lo que quiere decir que si la cosa sigue así, este año terminaría con un déficit superior a los 120 mil millones, o sea, se aumentarían 120 mil millones de pesos. Se hace un esfuerzo para que Capresoca sea o mejore su atención, pero hay ciertas denuncias, ciertas quejas de las comunidades que inciden y se retroceden en ese proceso que de pronto se adelanta, pero no se avanza significativamente. No, es frustrante, la verdad se lo digo es frustrante, porque primero cuando usted quiere tener acciones, como por ejemplo, ahí tenemos unos proyectos de regalías, unos recursos de regalías que podríamos adelantar, pero no nos lo permiten, Hacienda, el Ministerio de Hacienda no nos lo permite, entonces se nos va encerrando con posibilidades, por eso cuando llegué como gobernador, yo sabía la situación de Capresoca, yo fui uno de los mayores demandantes de Capresoca, yo desde la oficina con el diputado Jair Silva, el PAS, punto de atención en salud, gran parte de las tutelas que tiene Capresoca vienen de esa oficina que es la oficina que nosotros liderábamos, y yo sabía la realidad, por eso antes de posicionarme como gobernador ya habíamos construido un proyecto de regionalización de Capresoca, que se lo entregamos al señor Ministro, y estamos trabajando, ya llevamos seis meses trabajando y adelantando porque confío en que la reforma va a ser una realidad, yo confío que el Congreso interprete el sentir de todos los colombianos y la reforma a la salud pueda pasar, ¿para qué? Para que las EPS del país se puedan salvar en el caso de Capresoca. ¿Qué informe ha recibido de un documento que emitió la Contraloría hace poco, ahorita en julio, de manifiesta que Capresoca no devolvió algunos recursos que hacían parte precisamente del pago del COVID-19, que eran sobrantes y que debía regresarlos de nuevo al Ministerio? Bueno, voy a solicitar la información, con todo el gusto entregaremos un informe, pero mire, Capresoca, voy a darle un ejemplo, la clínica Casanares nos estaba pidiendo que se tenía que pagar superior a 20 mil millones de pesos por facturación, gracias a que se logró trabajar en equipo, se demostró que no era eso todo lo que se debía y se ahorraron 10 mil millones de pesos. Si eso no hubiera pasado, Capresoca hubiera llegado a su final. Entonces, desde Capresoca se están haciendo todos los esfuerzos, se acaba de crear un módulo en el hospital para ayudar a los usuarios, a veces llegaba un usuario y no sabía a quién acudir, incluso a dónde poner una tutela. Hoy existe un módulo en la entrada del hospital de Capresoca para ponerlos al servicio de la comunidad. Yo confío en que todos estos sectores, yo llamo a Capresoca a un enfermo desahuciado, lo salvo en milagro, pero los milagros existen y confío en que tanto la reforma como el esfuerzo que se está haciendo desde acá, desde la Gobernación, logremos superar las dificultades que tiene que apreciar. Señor Gobernador, en algún momento usted habló de la planta de Aurea y ya no la menciona hoy. ¿También está dentro del programa para desarrollarlo? ¿Alcanza a hacerlo? Claro, la Aurea estamos en estudio de prefactibilidad. Este es un proyecto bastante, bastante ambicioso, este no es un proyecto de improvisación. Hay que hacer unos estudios muy bien hechos, muy pronto estaremos anunciando los resultados de lo que es el estudio de prefactibilidad, posteriormente viene el estudio de factibilidad. Pero en esto hay que tomarse el tiempo porque no es un proyecto de poca monta, ya sea para una planta nacional, regional o local. Aquí sí dependemos mucho del Gobierno Nacional. Recuerden ustedes que ese es un proyecto que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo y aspiramos que el Gobierno Nacional entienda lo importante, no sólo para Casanari, para la Orinoquía, sino para el país, un proyecto como es el proyecto de Aurea, que es un proyecto nacional. Gobernador, de otra parte, un fuerte llamado hizo el concejal Yojairo Peinado en la sesión del Consejo del Municipio frente a una falta de diligencia por parte de Indercas. Manifiesta que se han perdido algunos carpetas y que ha hecho algunos llamados precisamente frente a lo que será el mundialito. Que hay algunas canchas, algunos escenarios que no cuentan con el servicio de energía precisamente para desarrollar esa actividad y que su comunidad, el barrio Casimena, se quedará sin poder participar en esas actividades del mundialito. Serían más de 200 niños o jóvenes que se quedarían sin poder participar de esta actividad que usted tanto ha anunciado. Bueno, yo le pediría al concejal respetuosamente que nos acompañe. Este es un proyecto muy bonito, primero. Un proyecto que no solo busca impulsar el deporte, buscar talento, sino que además es más una campaña contra la inseguridad. Nosotros armamos unos bloques con el ejército. Para esto llevamos trabajando seis meses. Y aquí tampoco hay contrato en la arreglada de las infraestructuras deportivas. Entonces, con el ejército, con la policía, estamos haciendo jornadas. Con las juntas de acción comunal, estamos recuperando escenarios deportivos que estaban abandonados, estaban olvidados, que por muchos años se olvidaron de esos escenarios deportivos. Lo segundo, este proyecto lo hicimos precisamente fue con las juntas de acción comunal. Las juntas de acción comunal han estado presentes en todo el proceso, en la selección. ¿El consejero Jairo Peinado, que es el líder comunal de ese sector de Casimena, no participó en esas actividades? Bueno, le haré el llamado a Indercas, le pediré, pero sé que hubo perifoneo. Los directivos de Indercas convocaron en muchas ocasiones a los presidentes de Junta de Acción Comunal. Los mismos presidentes fueron quienes sacaron la balota de los países que le tocó a cada equipo de niños y niñas. Y yo aprovecho ya esta pregunta para invitar a todos los pasanareños, a todos los yopaleños, perdón, a este evento que será un ejemplo para mi modelo, porque serán más de, yo considero que más de 3.000 niños que estarán desfilando por las calles de Yopal, con el ejército, con las bandas de guerra, con las ligas, con las juntas de acción comunal. Vamos a tener pues actividades, va a venir Higuita, nuestro arquero René Higuita va a venir a acompañarnos. Vamos a tener la réplica de Shakira, pues porque queremos que sea una una copia mundialito para que para que lo impulsemos. El equipo llaneros va a estar muy pendiente porque vamos a estar mirando los partidos para encontrar talentos. Hoy hablábamos con la liga, la liga de microfútbol que también nos está acompañando y esto pues esto también es un tema de reactivación económica porque se van a estar movilizando barrio con barrio, lo que quiere decir que van a estar los padres de familia moviéndose de barrio a barrio y esto va a dinamizar la economía de todos los barrios. ¿Qué quiere decir entonces que se solicitará a Indercas precisamente que se revisen esos barrios que quizás anuncia el concejal que se podrían quedar por fuera de esta actividad? Porque usted dice reactivar el barrio por barrio y en este caso él manifiesta que el barrio Casimena está por fuera como muchos otros barrios precisamente por varias situaciones en el tema de energía, de suministro de energía en algunos escenarios públicos. Muy bien, lo vamos a revisar, lo voy a solicitar y pues invito al honorable concejal a que se una al proyecto y si eso es así, buscar la manera de corregirlo. Gobernador, por otra parte en su discurso habló sobre los colegios y escuelas que no están en un estado crítico, ¿qué va a hacer al respecto? Bueno, mire, yo quisiera poder resolver todos los problemas que tiene el departamento, el tema por ejemplo de instituciones educativas, yo puedo decir que el 70% de los colegios del departamento están cayendo, las tejas podridas, no hay unidades, o sea la verdad compleja la situación de las instituciones educativas, yo arranqué desde el comienzo con Parex y con varias empresas petroleras, en este momento ya se avanza en Támara, se va a avanzar en Pallaripor y se va a avanzar en Tauramena en el mejoramiento de infraestructura educativa, o sea arreglar esas escuelitas y colegios. Incluso desde lo personal nosotros hemos ayudado a arreglar muchas escuelitas, digamos haciendo vaca con los mismos secretarios, con los mismos amigos, con los mismos empresarios, ya hay una directriz en la Secretaría de Infraestructura para hacer toda una cuadrilla completa de funcionarios de la gobernación desde infraestructura para empezar a hacer adecuaciones de muchas de esas escuelas, seguramente no podré solucionar el 100%, lo mismo con los acueductos, cuántos acueductos están sin funcionar, así como lo hemos hecho con los puentes, así como lo hemos hecho con las alcantarillas y hoy lo vamos a hacer con gas, la idea es que por administración podamos hacer muchas obras en el departamento, como les dije, mi plan de desarrollo vale muchísimo y aquí hay que tratar de ahorrar lo que más se pueda para poder invertir en los proyectos estratégicos.